El islam había aparecido en Arabia a principios del siglo VII. Tras dos décadas, el islam se había convertido ya en una potencia regional, pero no fue hasta la década del 630 cuando los ejércitos islámicos saldrán de Arabia y derrotarán a los dos grandes imperios del momento, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Persa Sasánida. En sendas batallas contra los romanos en Yarmouk y contra los persas en Cadizilla, el islam se convertirá en el mayor imperio de la Edad Media. El año 636 es una de esas fechas que marcan el curso de la historia. Bienvenidos a la historia jamás contada. Durante siglos, las tribus árabes habían interactuado con el Imperio Romano y el Imperio Persa. Todos los emperadores romanos, como los reyes de reyes persas, habían batallado, comerciado y establecido alianzas con las tribus árabes de la península arábiga. Algunas tribus de hecho eran cristianas. Las habían también judías o adoradoras del fuego. En definitiva, Arabia no era ajena a los dos grandes imperios de este periodo. Sin embargo, ambos imperios no pudieron o no quisieron darse cuenta de que se estaba produciendo un cambio en la península de Arabia. Un nuevo caudillo, Mahoma, estaba logrando unificar bajo su mando a todas las tribus de la península. Utilizando el islam como elemento de unión, en la década del 620, los ejércitos del islam se convirtieron en una amenaza real para sus poderosos vecinos del norte. Además, tanto Persia como Roma no se encontraban en la mejor de las situaciones para enfrentar la nueva amenaza. Durante dos décadas, Persia y el Imperio Romano se habían enfrentado en una larga guerra de desgaste, dejando a ambos imperios exhaustos. Los primeros avisos de que algo se estaba cociendo en el sur llegaron a finales de la década. En 629, los árabes atacaron Jordania, siendo derrotados allí por los romanos, mientras que lo mismo ocurría al sur de Mesopotamia. Los soberanos de Constantinopla como de Cesifonte no prestaron demasiada atención a estos movimientos en la frontera. Al fin y al cabo, este tipo de ataques eran normales como lo era que fuesen repelidos. Sin embargo, los árabes de Mahoma, como eran denominados en las fuentes, no cesaron en su empeño y finalmente lograron abrir una brecha en las defensas romanas y persas. En el año 631 caía la ciudad de Ayla, la actual Acaba. En 633 entraron en Palestina, derrotando a un ejército romano comandado por el dux de Palestina y al año siguiente aplastaron a un gran ejército de 12.000 soldados romanos al mando de Teodoro, el hermano del emperador Heraclio. En 635 los árabes tomaron Damasco, la que sería su base de operaciones durante las siguientes décadas. En la frontera persa, los árabes lograron acabar con las tribus rebeldes al Islam y finalmente en 634 destruían al reino de los lahmíes, aliados de Persia y estado tapón con Arabia. La frontera estaba abierta y nadie sería ya capaz de cerrarla. El imperio persa-sasánida era una gran potencia de la antigüedad tardía. Sus ejércitos habían desafiado el imperio romano de oriente durante décadas. En el año 636 Persia no pasaba por su mejor momento. Había sido derrotada en una larga guerra por el emperador romano Heraclio y, como era habitual a lo largo de su dilatada historia, el poder central estaba cuestionado por diferentes nobles regionales. El rey de reyes era Yatzger III, un adolescente que se mantenía en el trono gracias a su hombre fuerte, Rustam Farrukhzat Ispavudan, señor del norte de Persia. Este noble quería dar un golpe sobre la mesa para afianzar su autoridad. Necesitaba una gran victoria que hiciese su poder incuestionable. Los árabes habían pasado de ser una molestia recurrente en la frontera sur del imperio a ser una verdadera amenaza para su existencia. Persia había derrotado a varios ejércitos musulmanes en los años previos, por lo que no existía ninguna razón por la que no pudieran ser definitivamente eliminados en una gran batalla. Para la ocasión, Rustam Farrukhzat reunió a lo mejor de sus fuerzas persas. 80.000 hombres se dieron cita en Cadizilla. De ellos, 30.000 era caballería pesada persa o de los reinos vasallos. Unos 20.000 eran infantes, tanto ligeros como pesados, y finalmente alrededor de 30.000 eran milicias campesinas con poco o nulo valor militar. Como complemento a estas fuerzas, los persas disponían de varias decenas de elefantes de guerra, un elemento de gran valor en batallas anteriores y que esperaba que jugase un papel clave también en esta ocasión. Rustam Farrukhzat debía dirigir y alimentar a un gran ejército pero también debía infligir una gran derrota a los árabes. Debía, por tanto, buscar una localización que le fuese favorable tanto táctica como logísticamente. En septiembre de 635, partió de Cetsifonte a la cabeza del gran ejército persa en dirección hacia la frontera sur de Persia. El ejército acampó a la orilla occidental del río Éufrates, en las inmediaciones de Cadizilla. Era cuestión de esperar a que los árabes hicieran su aparición. La batalla de Cadizilla duró cuatro días. El ejército musulmán lo lideraba Saeed ibn Abi Waqqas. Este no era un general cualquiera. Había sido compañero de Mahoma y se dice que habría sido la séptima persona en abrazar el Islam, por lo que su carisma jugaría un importante papel en el mantenimiento de la moral musulmana. El ejército estaba compuesto por alrededor de 30.000 guerreros. La mayoría eran soldados de infantería montada, esto es, guerreros que se desplazaban en dromedarios y que desmontaban y formaban en formaciones cerradas de infantería pesada en el momento de la batalla. Los persas llevaban semanas acampados en una posición defensiva fuerte y bien abastecida, mientras que los árabes se vieron obligados a acampar en el desierto, lejos del agua y carentes de toda línea de suministros. Hubiese sido fácil para los persas mantenerse allí, esperando a que los árabes les atacasen o bien se vieron obligados a retirarse, pero el 3 de enero el comandante persa tomó la decisión de presentar batalla. Los despliegues de ambos ejércitos fueron muy meticulosos. Rustam Farruksat desplegó a sus fuerzas en seis divisiones. En vanguardia colocó a sus elefantes de guerra, que estarían apoyados por 7.000 jinetes pesados del Cáucaso. Tras esta primera avanzadilla se situó el centro persa, compuesto por infantería pesada, arqueros selectos y los sabarán, caballería pesada de su propia casa. En las alas colocó la caballería pesada de los altos nobles de Persia. Estas fuerzas eran poderosas, pero el general persa no confiaba completamente en ellas debido a los enfrentamientos políticos que mantenía con sus líderes. Se desplegaron también dos fuerzas de reserva, una detrás del frente principal de batalla y otra, de caballería pesada, detrás de la ala izquierda. Por su parte, los árabes se desplegaron en tres divisiones. El centro estaba formado por una gran masa de infantería pesada equipada con lanzas y escudos y apoyada por arqueros, los cuales debían avanzar sobre los persas para después retirarse detrás de los lanceros cuando la caballería persa comenzase a moverse. A sus flancos se desplegaron sendas divisiones de caballería, que no actuaban como tal, sino que tenían la orden de desmontar y formar como infantería pesada. Finalmente, el comandante musulmán se había reservado a un pequeño contingente de caballería para atacar el flanco persa en el momento decisivo de la batalla. Las piezas estaban colocadas sobre el tablero. Ambos bandos sabían de la importancia de lograr una victoria decisiva en Cadizilla. Esta necesidad llevaría a una batalla que duró cuatro largos días. El primer día en Cadizilla se libró una gran batalla campal. Los musulmanes realizaron el primer movimiento al destacar a sus arqueros para atacar la vanguardia persa, pero estos respondieron con una feroz carga de caballería que obligó a los arqueros a refugiarse entre los lanceros del centro árabe. La carga fue impetuosa, pero la infantería musulmana fue capaz de frenarla. Los flancos árabes se sumaron rápidamente a la refriega, formando como infantería pesada y deteniendo por completo el ímpetu persa. Rustam Farruksat ordenó a su centro apoyar el ataque inicial, por lo que se unieron al combate grandes formaciones de caballería pesada, al mismo tiempo que los elefantes de guerra se acercaban a las filas enemigas. La superioridad numérica persa y su mejor capacidad combativa debería haber bastado para romper las líneas enemigas, pero las filas musulmanas se mantuvieron firmes. Ambos bandos estuvieron luchando hasta la caída de la tarde, momento en el cual, ante la imposibilidad de derrotar al enemigo, los ejércitos se retiraron a sus campamentos. La lucha no había hecho más que comenzar. A la mañana siguiente, el sol se había levantado sin un claro vencedor, por lo que ambos ejércitos formaron de nuevo en la llanura de Calisilla. El día anterior había sido extremadamente duro para ambos bandos, por lo que en el segundo día de la batalla no hubo un gran enfrentamiento. En lugar de la batalla campal se produjeron 13 combates singulares. Los persas pensaron que si derrotaban a los guerreros más destacados del bando musulmán, su moral caería y estos optarían por retirarse. Durante varias horas, los combates se fueron sucediendo ante la lenta mirada de los guerreros persas y árabes. Como el día anterior, el plan persa tenía su fundamento, pero no salió como ellos esperaban. Los combates fueron favorables para los árabes, por lo que los ejércitos nuevamente se retiraron a sus campamentos a descansar, esperando el enfrentamiento del día siguiente. Al día siguiente, los ejércitos volvieron nuevamente a desplegarse sobre el campo de batalla. El primer día de combate había concluido en tablas, pero la superioridad numérica de los persas jugaba a su favor. Si el ejército persa podía infligir suficientes bajas al enemigo, quizá este, agotado, optaría por retirarse. Los persas de nuevo cargaron contra las filas musulmanas. En esta ocasión, los árabes supieron cómo hacer frente a los elefantes de guerra, atacándoles desde cerca disparando a los ojos de los animales y acabando con el cornaca que guiaba a las bestias. En el centro del combate, nuevamente la caballería persa infligió numerosas bajas a la infantería árabe, pero esta resistió nuevamente el envite. Como el primer día, ambos bandos se retiraron al caer el sol. Tanto persas como árabes se habían desgastado enormemente en este nuevo enfrentamiento, por lo que Rustam Farrukhzad confiaba en que el nuevo choque entre ejércitos le granjearía la victoria al día siguiente. No sabemos si fue el cansancio o la confianza en la debilidad del enemigo lo que llevó al general persa a tomar justo en ese momento una decisión que sería fatal. En lugar de acampar donde lo había hecho hasta entonces, ordenó a sus fuerzas que se dispusieran al otro lado del canal del río que circulaba paralelo al Eufrates. Said ibn Abi Huakas, a pesar de las fuertes pérdidas entre sus hombres aquel día, decidió no dar ni un respiro a los persas. Durante la noche, pequeños grupos de guerreros cruzaron el canal y comenzaron a hostigar a sus enemigos. Para los persas, aquello no fue más que un incordio. Los guerreros de Rustam Farrukhzad repelían ataque tras ataque. Ante la facilidad en repeler estos hostigamientos, el general persa dio orden a todos sus guerreros para que cruzaran de nuevo el canal y cargasen sobre las líneas árabes. El sol estaba saliendo en lo que sería el cuarto y último día de la batalla de Cadizilla. Nuevamente, la caballería pesada persa y los elefantes de guerra, acompañados por arqueros e infantería pesada, cargaron contra los lanceros árabes. Nuevamente, los persas presionaban a los musulmanes y estos retrocedían, pero mantenían sus filas en formación. Nada nuevo estaba ocurriendo en este cuarto día de combate, hasta que algo inesperado ocurrió. Un fuerte viento comenzó a soplar desde las espaldas de los árabes hacia las filas persas. Esto causó confusión en las filas de Rustam Farrukhzad, haciendo que su ataque perdiera ímpetu. Said ibn Abi Waqqas se dio cuenta de la oportunidad que se le brindaba. Acompañado de su guardia personal, lanzó un ataque sobre el ala derecha persa. Los sabarandes de ala del ejército deberían haber sido capaces de encajar la carga y de repelerla, pero ocurrió justo lo contrario. Los nobles persas que comandaban esta parte del ejército, políticamente enfrentados a Rustam Farrukhzad, decidieron romper la formación y retirarse. Esto dejó un agujero enorme en la línea persa, lo que provocó una derrota que acabaría en matanza. Los demás nobles persas, que no estaban ligados directamente a Rustam Farrukhzad, también comenzaron a retirarse, dejando al general del ejército y a sus fieles tropas solas en el centro del combate, en la posición perfecta para ser rodeados y masacrados por los árabes. Durante el resto de la tarde y la noche, los musulmanes se esforzaron al máximo en acabar con la resistencia persa, que se negaba a darse por vencida. Esa noche, la matanza es recogida en las fuentes como la noche de los gritos de dolor. Cuatro mil dailamitas, infantería pesada persa, lograron salvar su vida al pasarse de bando en esta fatídica noche, pero miles de otros guerreros no corrieron tanta suerte. Las bajas para el ejército persa se calculan en torno a las 40.000. Esta no sería la última batalla del imperio persa-sasánida, pero sí que en Cádiz y ya se marcó el inicio del fin de este imperio. Persia había caído. Ahora le tocaba el turno a Roma. En el año 636, el imperio romano no se encontraba en su mejor momento. Las décadas anteriores de guerra incesante contra Persia habían dejado a Constantinopla completamente exhausta. El emperador Heraclio, un hombre de más de 60 años, ya no mostraba el vigor y la fuerza de años anteriores. Las tierras de Roma habían sido invadidas. Los sarracenos habían logrado romper el Limes en 634 y para 636 se habían hecho ya con Palestina, a excepción de pequeños enclaves como Jerusalén, Gaza o Cesarea Marítima y, sobre todo, habían tomado toda Siria, incluyendo la gran ciudad de Damasco. Heraclio había hecho un gran esfuerzo en restaurar el poder de Roma enfrentándose a los persas. El emperador confiaba en que su restaurado imperio le sobreviviera, pero ahora en su vejez debía de nuevo enfrentarse a un peligro que amenazaba la misma existencia del imperio. Heraclio, dispuesto a enfrentarse a esta nueva gran amenaza, reunió a un gran ejército que debía restaurar las fronteras imperiales. Alrededor de 45.000 hombres se reunieron en el norte de Siria para expulsar a los sarracenos. Estos soldados provenían de los ejércitos de campaña de Oriente y de Armenia y se completaban con soldados de los ejércitos presencialis del emperador. Además, tres contingentes aliados apoyaban a los romanos. Por un lado estaba la caballería pesada de los príncipes armenios vasallos de Roma. También marcharían con las fuerzas imperiales varios cientos de Sabaran Persas, la escolta de Nicetas, un príncipe persa refugiado en Constantinopla. Y finalmente, varios miles de guerreros árabes gasaníes. Esta tribu árabe cristiana había perdido sus tierras ante los musulmanes y pretendía recuperarlas. Al mando de estas tropas no se situó el emperador, sino que dividió el mando entre varios generales. El comandante en jefe sería Bahán, el antiguo Magister Militum per Orientem y veterano de la guerra de Persia. Él tendría el mando supremo, pero no estaría solo en esa posición, ya que le acompañarían varios altos cargos militares. El cuartel general bizantino se completaba con Teodoro Triturios, el actual Magister Militum per Orientem, Jorge, el Magister Militum de Armenia, el Dux de Fenicia, Nicetas, al mando de sus Sabaran Persas y Yabala im Ayam al-Ghazani, al frente de sus guerreros árabes. Según las apreciaciones del emperador Heraclio, estas fuerzas debían de ser suficientes como para expulsar a los musulmanes de las provincias romanas. El plan romano para recuperar las provincias perdidas era sencillo. El gran ejército imperial debería marchar desde el norte de Siria hacia el sur, tomando primero Damasco para a continuación rescatar a las ciudades asediadas de Palestina. Los árabes deberían ser expulsados hacia el desierto, permitiendo así recobrar la comunicación por tierra con Egipto. Los árabes contarían para esta campaña con entre 25.000 y 30.000 guerreros. Sus fuerzas no estaban muy cohesionadas, ya que procedían de tribus de Yemen, del norte de Arabia, de Transjordania y muy pocas del centro de Arabia. Al mando de estas fuerzas se encontraba Abu Ubaida, un hombre no muy capaz militarmente, pero sí muy fiel al califa Omar. Entre sus hombres de confianza estaba Yalil bin al-Walid, conocido como la Espada de Dios, un gran guerrero y estratega musulmán al cual el califa Omar no había otorgado el mando por ser considerado no demasiado devoto. Las fuerzas musulmanas estaban dispersas por Siria y la costa mediterránea, controlando las tierras recién conquistadas y asediando las plazas que todavía se resistían a caer. Esta dispersión de fuerzas facilitó el avance romano. En abril de 636, las tropas de Heraclio entraron en territorio ocupado, dispersando fácilmente a las fuerzas de saqueadores musulmanes. El primer encontrolazo se produjo en Emesa, la actual Oms, donde los romanos derrotaron a un pequeño ejército árabe. Ante el avance imparable de los ejércitos imperiales, los musulmanes decidieron replegarse, evacuando Damasco. Las tropas romanas llegaron a la ciudad en junio, devolviendo así el orden a la mayor parte de Siria. Ante la imposibilidad para la ciudad de abastecer y acoger a los 45.000 soldados imperiales, Baham decidió continuar la marcha hacia el sur. Los árabes se habían estacionado en los altos del Golán, un punto clave para el control de Palestina. Los ejércitos romanos marcharon en su búsqueda. En una pequeña batalla, los musulmanos fueron dispersados, permitiendo así recuperar ese nudo de comunicaciones vital. La campaña estaba marchando bien para los romanos, y lo lógico hubiese sido continuar hacia el sur, siguiendo presionando a los musulmanes y expulsarlos de Palestina, pero Baham cometió un error. En lugar de continuar con su avance, el general en jefe romano decidió pasarse a la defensiva. Cubriendo la calzada que iba hacia Damasco, los romanos se desplegaron en tres grandes campamentos fortificados. La posición defensiva era buena. En esa zona había agua, pastos y campos para abastecer al ejército, mientras que los árabes deberían atravesar zonas escarpadas si deseaban bajar a la planicie que ocupaban los romanos. La idea de bajar era sencilla. Los árabes deberían o bien retirarse o bien atacar las posiciones defensivas romanas. En ambas situaciones, ellos saldrían ganando. Sin embargo, los árabes no se decidieron por ninguna de estas dos opciones. El general musulmán entregó el mando a Yalid bin al-Walid, la espada de Dios. Este no se quedó quieto y comenzó a hostigar a los romanos. Organizando su caballería en curvos de entre 30 y 40 hombres, los dispersó por la llenura que controlaban los romanos con la orden de atacar a sus forrajeadores y a los trenes de suministros que llegaban desde el norte. El objetivo de estos ataques era romper la moral romana, obligando a Bahán a presentar batalla en terreno abierto con todo su ejército. Mientras la espada de Dios hostigaba a los romanos, se dedicó también a reforzar a su ejército. Además de pedir más guerreros al califa, logró el apoyo de la tribu Banu Nadir, que estaba sentada en esa región de Siria. La presión sobre los campamentos romanos se incrementaba día a día y la llegada de refuerzos era una mala noticia para las tropas imperiales. Finalmente, Bahán no soportó la presión y decidió plantar cara a campo abierto al enemigo. Comenzaba una batalla que se prolongaría durante cuatro largos días. El 16 de agosto del año 636 comenzó una de las batallas más decisivas de la historia. El campo de batalla sería una llanura al sur de Siria, pero con unas características topográficas bastante peculiares. Tanto al sur como al este de la planicie se encontraban sendos ríos que discurrían por profundos guadis coronados por escarpadas colinas. Parecían grandes cortes que hubiera realizado un cuchillo sobre aquella planicie. Los ejércitos enemigos se desplegaron frente a frente. Bahán, el comandante romano, ocupaba el centro de la formación imperial con sus mejores hombres, además de contar con el apoyo de los árabes gasaníes y de la caballería pesada persa. En las salas se encontraban Jorge y Teodoro Trituros, los otros dos generales romanos al mando de una combinación de infantería pesada, caballería y arqueros. Los árabes habían desplegado su infantería a lo largo de toda la línea, mientras que la caballería se mantenía en reserva para poder apoyar el lugar más necesario o bien para contraatacar en alguna brecha hecha en la línea. El primer día de batalla comenzó con un ataque bizantino. El ala izquierda romana comenzó a presionar sobre el flanco derecho árabe. Las formaciones romanas empujaban a los musulmanes hacia su campamento mientras el centro romano también presionaba el centro enemigo. El combate en el flanco casi provoca la rotura de la línea árabe. Cuando los guerreros califales estaban ya rozando su campamento, las mujeres que estaban allí les increparon ante su cobardía. Los guerreros se repusieron y lograron mantener la línea. En el centro de la refriega, Bahán también había logrado avanzar, pero la infantería musulmana resistía las continuas cargas de caballería. Los bizantinos llevaban la iniciativa durante la batalla y parecía que con un poco más de esfuerzo los musulmanes podrían haber sido derrotados. Sin embargo, Bahán no ordenó a su flanco derecho avanzar, por lo que la batalla de ese día terminó sin un claro vencedor. Al caer la tarde, ambos bandos se retiraron, esperando que el día siguiente les trajera mayor fortuna. Los dos días siguientes, todas las fuerzas romanas participaron en el ataque. Tanto el 17 como el 18 de agosto, el plan de Bahán fue el mismo. Los flancos debían fijar la mayor cantidad posible de tropas mientras el centro romano se esmeraba en destruir al enemigo. Bahán contaba con más y mejores hombres, pero la movilidad de la infantería montada musulmana contrarrestó esta ventaja. En cuanto parecía que la línea se iba a romper, rápidamente aparecían refuerzos para taponar la blecha. La táctica defensiva musulmana funcionaba, pero era cuestión de tiempo que su inferioridad numérica acabara por pasarles factura. Sin embargo, el día 19, el cuarto día de la batalla, los romanos decidieron adoptar una nueva estrategia. En esta ocasión, el ejército romano ejerció presión en todo el frente por igual. De manera inesperada, el flanco derecho árabe comenzó rápidamente a retroceder. Parecía que las formaciones de infantería pesada romana, apoyadas por arqueros, eran demasiado fuertes para las formaciones de lanceros árabes. Los romanos presionaron a los musulmanes hasta hacerles llegar a su campamento, pero en ese momento es cuando cayeron en la trampa. El general musulmán había escondido a varios cientos de guerreros más allá del campo de batalla, esperando a caer sobre el flanco bizantino. Para que la operación tuviera éxito, reunió a su caballería al norte del campo de batalla. Ante la reunión de estas fuerzas, el magíster militum Teodoro ordenó a su caballería que se enfrentase a los jinetes árabes. Esto dejó los flancos y la retaguardia de la infantería al descubierto, momento en el cual los guerreros emboscados musulmanes cayeron sobre el enemigo. La línea romana, rodeada por tres flancos, se rompió. Los soldados comenzaron a retirarse hacia su campamento, dejando todo el flanco izquierdo romano completamente abierto. En cuanto el centro del ejército romano percibió lo que estaba pasando más al norte, comenzó también la desbandada. En el flanco derecho romano, Jorge, el magíster militum de Armenia, había cumplido con sus órdenes. En formación cerrada, había presionado a los árabes, que estaban al borde de la ruptura ante la imposibilidad de frenar a los romanos. Sin embargo, cuando los imperiales acariciaban la victoria en este flanco, llegaron noticias de lo que ocurría más al norte. Jorge logró mantener el orden entre sus tropas y comenzó su retirada hacia el campamento, pero entonces cundió el desánimo. Los musulmanes habían logrado tomar la ruta de huida, por lo que los soldados imperiales no tenían escapatoria. Al día siguiente, los rodeados romanos se enfrentaron nuevamente a los árabes, pero la inferioridad numérica y el cansancio hicieron mella entre sus filas. El día acabó en Matanza. Tras cinco días de duros combates, los romanos habían perdido alrededor de 30.000 hombres entre bajas y deserciones. La puerta de oriente estaba abierta de par en par para los ejércitos musulmanes. Había comenzado la era del islam. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de las novedades. Y si además quieres que te cuente la historia en los lugares donde tuvieron lugar, puedes participar en mis visitas liadas. Te dejo un link en la descripción con más información al respecto. Hasta la próxima.